Y mi paredes pues hombre, tu chelera, tu cervecera, tu mambo Quizás hoy reirás al verme llorando, mañana reiré y ahí te veré llorando Mi presencia buscarás y no me hallarás, al ver tu mi retrato llorando andará Quizás hoy reirás al verme llorando, mañana reiré y ahí te veré llorando Mi presencia buscarás y no me hallarás, al ver tu mi retrato llorando andará Dime por qué, por qué tú lloras, dime por qué, por qué tú sufres Dime por qué, por qué tú lloras, dime por qué, por qué tú sufres Dime, dime por qué estás llorando Dime por qué ahora sufres Sinvergüenza, mal hombre, arrastrado ¿Dónde está mi gente, es en Resera? Quizás hoy reirás al verme llorando Mañana reiré y ahí te veré llorando Mi presencia buscarás y no me hallarás Al ver tú mi reclato llorando andará Quizás hoy reirás al verme llorando Mañana reiré y ahí te veré llorando Mi presencia buscarás y no me hallarás Al ver tú mi reclato llorando andará Dime por qué, por qué tú lloras Dime por qué, por qué tú sufres Dime por qué, por qué tú lloras Dime por qué, por qué tú sufres Confiada en tus palabras, te entregué todo mi amor Pero tú solo jugabas con mi nombre corazón Lágrimas de cocodrilo, no quiero ya por favor Mejor me quedo soltera, me gozo mucho mejor Mejor solterita por acá, solterita por allá En vez que te duela la cabeza Ya sabes por qué La familia Paredes Canillo En Cargas Borracheras Nos vamos a Tacna Juliaca Ayacucho Arequipa ¡El Cusco! Y no va a ser ¡Otra vez, otra vez la bichota! ¡Livi Paredes! ¡Facturando y en dólares por si acaso!